María, realidad en esta soledad es la que estoy viviendo Al no saber de ti, que no estés junto a mi, si que me está doliendo Estaba equivocado, pensando que olvidaba tu amor en un momento Pero es que no esperabas, que al irte se quedara, mi corazón sufriendo Me estás haciendo falta, amor te necesito Que vuelvas, que regreses, te juro me lo pide mi corazón a gritos Me estás haciendo falta, y no puedo evitarlo Hay un vacío en mi alma, y si tú no regresas, jamás podré llenarlo Y esto es, la chispa de tierra caliente conquistar Estaba equivocado, pensando que olvidaba tu amor en un momento Pero es que no esperabas, que al irte se quedara, mi corazón sufriendo Me estás haciendo falta, amor te necesito Que vuelvas, que regreses, te juro me lo pide mi corazón a gritos Estás haciendo falta, y no puedo evitarlo Hay un vacío en mi alma, y si tú no regresas, jamás podré llenarlo Música Música Música